Cada vida humana se tuvo que ocultar Mientras terminaba la Cuarta Guerra, un mundo sin alimentos, sin aire, devastado y sin esperanza, de pronto capta una señal, hay un arca, esperando a los sobrevivientes para llevarnos a una base submarina, en algún lugar de la costa. Nada es tan malo. Todo es creación. Todo es vida. Es néctar. Todo es vida. Levantarse y preguntarse si la cultura y la religión que no han logrado llenar al hombre de amor en estos últimos 2.101 años se basa acaso en valores falsos. Planto la semilla. Un árbol crecerá. Los años pasarán y sus ramas se extenderán al cielo. Un árbol crecerá. Un árbol crecerá. Un árbol crecerá. Y sólo entonces podrás saber si la semilla que plantaste era o no amarga. Un árbol crecerá. Así que forgive. Amén. Amén. Somos el fruto de esta semilla que plantamos hace 2.101 años. Y este fruto es amargo, lleno de conflictos y contradicciones. Es por eso que el amor nunca surgió entre nosotros. Porque ha sido destruido por el hombre. ¿Quién grita hacia el norte? El río que va revuelto. ¿Quién gina hacia el sur? El aire que va revuelto. ¿Quién suspira al este? Tú mismo. Muy bien, amor. ¿Quién llora al oeste? Yo. Que voy muerto a tu entierro. ¿Quién llora al oeste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nota personal Día 29 Quizá la más grande lección de esta vida Es que la raza humana nunca aprende Estoy agotado Mi cuerpo no resiste No voy a llegar 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 No voy a llegar